¿Cómo están gente? Espero les guste este video de Zul Pues evidentemente les voy a seguir subiendo videos Ahorita estoy subiendo bastantes videos, estoy muy activo Así que suscríbanse, dejen su like Hay bastante gente que mira mis videos pero no se suscribe Y solo están ahí de fondo, de visita Así que yo les recomiendo suscribirse Para que estén atentos, nuevos mangas, nuevas cosas Nuevas ideas, nuevos likes, nuevos videos Y así, así que suscríbanse Dejen su like, es gratis y no les cuesta nada Es un puto click, por favor Y bueno, y si me quieren apoyar Más al fondo, más a fondo de Zul O ver el video y suscribirse Está activado el modo miembros, por si quieren Apoyarme económicamente, pueden unirse Y pueden solicitar algún manga que quiera que resume Que les leo igual a todos en general Siguiendo con este maravilloso Capítulo, donde vemos a nuestro protagonista Ya vestido para la fiesta, como Alto capa, fiesta para la salida Seguía en cena con nuestra querida Zul Ahí es cuando la hermana le dice, casi no te reconozco Nuestro prota, y le dice, te ves muy bien Y nuestro prota dice, realmente le va a gustar esto a Zul Y dice, pásame el espejo Mientras bueno, ahí la hermana le dice No necesitas uno, confía en mí, te ves perfecto Y la empuja y le dice que tenga suerte En su mente, buena suerte, es que las hermanas Son God, pero bueno Ahí es cuando nuestro prota ya se está dirigiendo Donde se iban a juntar para irse a esa comida Cena, nuestro prota sigue pensando Y dice, todavía no la he visto, pero ¿Por qué mi corazón late tan rápido? Tengo mucho tiempo y la próxima estación Es mi parada, esta estación es Y justo se abren las puertas Y nuestro prota regresa a ver Y ya saben a quien le miró para ponerse así Y está súper bonita, o sea, van combinados de ropa encima Y todos se quedan como que Eh, eh, eh Y pues bueno, Zul le regresa a ver Y dice, puedo acostumbrarme a esto De verle a nuestro A nuestro prota, ¿no? Y dice, marino ¿Cómo que hace el sol marino? Y ahí es cuando nuestro prota dice Parece que los dos llevamos el mismo color Es como si fuéramos una pareja Dice nuestro prota Y dice, y obviamente se pone nerviosa Y dice como que Quiero decir porque nosotros coincidimos Y pues Zul se pone también nerviosa Y le dice que sí Y le dice Y o sea, aquí es cuando Zul recuerda Lo que pasó minutos antes Horas antes Y dice, tienes que llevar este vestido azul Entra la hermana de nuestra azul Y esta le pregunta que por qué, por qué Y dice, ¿por qué quieres que me viste de azul marino? Le pregunta a Zul Y que le déjame en paz Puedo elegirme un outfit yo misma Y nuestra azul pequeña Le dice que Por favor, te lo ruego Hazlo por mí Y se arrodilla O sea, imagínate esta escena de su hermana Así como que Es eso, nieve Pero si estamos dentro Y bueno Ahí es cuando básicamente Zul dice Vamos, sabes que no uso vestidos Y eso es de mamá No puedo llevar eso Y ahí es cuando básicamente Le comienza a seguir rogando A nuestra querida Bueno Nuestra querida Y ahí es cuando Parece que hizo algo Y dice, bueno Eso cambian las cosas Y dice Bien, si significa tanto para ti Y pues Básicamente Se puso el vestido azul A la larga Y es cuando Zul se queda como que ahí Pensando de Me alegro de haberla escuchado Estaba metida en su mundo Y es cuando nuestro prota Le dice Zul, ¿puedes oírme? Se la acerca Y le dice Si no tiene hambre ¿Qué quieres comer? Y pues básicamente Nuestra querida Zul dice Oh, espera Déjame revisar mi teléfono Porque está pa, 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 pa Así todo con el latido Y dice que encontró Este lugar anoche Y dice Hay un sitio italiano cerca O si quieres Y nuestro prota dice Directamente Eso suena muy bien Y se la acerca Y dice Puedo echar un vistazo Imagínate cómo se pone Nuestro prota O sea Uy, o sea Cogen Necesito mini protas Pero bueno Ahí es cuando Continuará este capítulo Evidentemente Ya Una vez nuestros protagonistas Pues van a cenar Así todo bonito Y ya están en su comida Pues de la escena que pasó Antes de que casi cogen en público No, no cogen Pero, o sea Estuvieron a punto Pues básicamente Están sentados en ese lugar Todo comiendo Así todo bonito Y nuestro prota Se queda pensando Y dice No pude decir una palabra Desde que pasó eso Oye, evidentemente ¿Qué van a decir? Ponte en cuatro El cuatro es la posición del diablo Y bueno Ahí es cuando básicamente Dice Tampoco dice nada Y pues sigue todavía muy nervioso Y pues bueno Nuestro prota dice Probablemente no debería haber hecho eso Me acerqué demasiado a ella Y ella debe haberse sorprendido Debería disculparme Y es cuando su Le va y le dice A nuestro Le llama a nuestro prota Y le dice Nunca he usado algo así Así que me preguntaba ¿Cómo me veo con el vestido? Y nuestro prota Pues básicamente O sea Está recordando de la escena anterior Pues Luces hermosa En tu uniforme de verano Te veías muy bien Quiero decir bonita Fin de la escena anterior Y bueno Dijo que me veía Bonita varias veces Ya Me siento un poco molesta Me siento un poco molesta Y es cuando nuestro prota Baila y dice Te ves realmente madura Y pues básicamente Su Se queda como que ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres decir parezco vieja? Y bueno Nuestro prota dice Que no No quiso decir eso Es decir Tu peinado y tu vestido Pareces mayor que yo Y Bueno Ahí es cuando Se imagina Tario del almuerzo Y un chico guapo Y joven Salte de clase Y quédate conmigo Chico malo Más joven Necesitas ser castigado Y pues Su Le es como que Es por tanto de la ilusión Y dice ¿Puedes decir eso de nuevo? Y ahí es cuando justo llega a la mesera Y dice Su comida está lista Buen apetito Y ahí es cuando básicamente Les llega la comida Un bistecas Y todo lujoso Y dice Me han ayudado mucho Con los exámenes Así que Esta noche Me toca a mí Gracias pero me ayudaste Con mis estudios También le dice Y pues básicamente Le pasa el plato Y le dice Debes tener mucha hambre ¿No? Y ahí es cuando Básicamente agarran Del mismo pedazo Y le dice No te preocupes Yo solo Quería cortarlo para ti Y pues básicamente Azul Se queda como que ¿Eh? ¿Cómo? Dios mío ¿Cómo se supone Que debo reaccionar a eso? Y se está poniendo súper roja Y dice Incluso hizo un pedido para mí Es como si tuviera Y ahí es cuando Cambia de tema No nos dice todo Y le llama de nuevo A nuestro prota Y le dice ¿Verdad? O le dice Changuo Esta no es tu primera vez aquí ¿Verdad? Vienes aquí a menudo Y nuestro prota dice Que no En realidad No, pero siempre He cortado el filete Para ella Ella Se queda pensando Pues ¿Cómo que ella? Ella 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 loca ¿Cómo que ella? No digas esas cosas Y bueno Azul se queda como que Como que ella Y se queda Vengo aquí de vez en cuando Con mi hermana Dice nuestro prota Y le dice ¿Por qué lo preguntas? Y pues básicamente Azul le dice Eres un hermano tan bueno Y vuelve a arreglar El tenedor Que rompió con su mano Y dice que no No es nada Y pues ya entendía Se fue de contexto Y nuestro prota dice Estoy lleno Y ahí es cuando dice Oye Y le dice Azul a nuestro prota Y le dice ¿Por qué no vamos a dar un paseo? ¿Por qué ya acabó la cena? Y aquí es cuando culmina Este maravilloso episodio En este momento Pues básicamente Nuestros protagonistas Van a irse de paseo Van a culear en un parque No, mentira Pero bueno Básicamente nuestro prota Se queda como pensando La cena ha terminado Pero me quiero quedarme Más tiempo con ella Y dice Piensa hombre Piensa ¿Qué tengo que hacer? Y ahí es cuando básicamente Azul le saca la sugerencia De ¿Por qué no vamos a dar un paseo? Y pues va así Bueno Se van a dar un paseo Y ahí es cuando vemos Frutas por ahí En la escena Como están jugando Fruit Ninja Literalmente Están jugando Fruit Ninja En real virtual Y bueno Ahí es cuando el señor Que le están encargados De esos juegos Dice Ha batido un récord Es increíble Y ahí es cuando Azul le pasa eso A nuestro prota Y nuestro prota Dice que solo O sea Solo es malo jugando Básicamente Y el dueño De los juegos Dice Solo le da las bombas Él es un escuadrón De bombas Y ahí es cuando Azul le dice Es tan lindo Tengo que grabar esto Y ahí es cuando Se pusieron a jugar En un arcade De un centro comercial Me parece No nos dieron contexto Eso Pero bueno Es lo que pasa Y ahí es cuando Comienzan literalmente A jugar Intentar agarrar gatitos Yo quisiera un gatito Cómprame un gato Si es que me van a donar algo Dóndeme un gato Y ahí es cuando Estos comienzan Así todo bonito De agarrar al gato Pero se cae el gato Maldito hijo de perra Y Azul le pega A la máquina Y dice Realmente quería Ese muñeco de gato Y así todo enojado Y nuestro prota Se queda como que Y ahí es cuando Azul le dice Vamos otro sitio Y nuestro prota Se queda como que Este gato Se lo voy a regalar Y se lo queda pensando Y ahí es cuando Azul le dice Vamos date prisa Y nuestro prota Le dice que Ok Y ahí es cuando Unos se van básicamente Otro lugar Otra sitio Y vemos como Azul Se va a poner algo Tan bonito De gatito Y ahí es cuando Le da uno de conejo A nuestro prota Y le dice Póntelo Y nuestro prota Dice como que Realmente te tengo Que hacerlo Y en su mente Está como que Se ve tan linda Y ahí es cuando Azul le dice No pero Me lo pondré O sea básicamente Le estaba manipulando Con esa mirada Y esa vocecita Y nuestro prota Básicamente se pone Su queridísimo De conejos Y ahí es cuando Azul en su mente Dice Voy a enmarcar esto Y ponerlo en mi escritorio Chan O sea nuestro prota Con orejas de conejo Y ahí es cuando Dice que Debería probar Con el ahora Me alegro de haber venido Acá Y se pone en modo Agresiva Y ahí dice Hay más por ahí Y nuestro prota Se queda pensando Viendo algunas cosas Y Azul le dice ¿Qué es? ¿Algo que te gusta? Y nuestro prota Se queda Y le dice Oh no es nada Vamos a ver otras cosas Y Azul también Se queda pensando ¿Qué estaba mirando? Y aquí es cuando También culmina Este maravilloso Y sensual episodio ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando?